Música 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 ¡Gracias! 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 Pobre amor, si supieras que te extraño, no te pierdas con ti, de esperarte, por diversión el milagro, de encontrarte, amor, de esa vida morirá, de depararte, por diversión el milagro, si supieras que te extraño, no te pierdas con ti, de esperarte, por diversión el milagro, de encontrarte, amor, de esa vida morirá, de depararte, Pobre amor, si supieras que te extraño, no te pierdas con ti, de esperarte, Pobre amor, si supieras que te extraño, no te pierdas con ti, de esperarte, para mi fe que está perdida porque tiene que llorar con tu vacía y te decimos, mi amor duele a mi gira la llegamos a mi ajo de palma para Santa Rosa que está que está bien cerca especialmente para todos nuestros amigos que están bien dedicados en salud para todos nuestros amigos que están más económicamente que Santa Rosa digan los que les miren aquí está rango duele la palma a ver, suena por Santa Rosa ahí chiqui chiqui y la palma salida, señores milagro de tu amor para mi vida milagro, milagro milagro, milagro de tu amor para mi vida milagro, milagro, milagro Para dice que está perdida Y llorar por tu maldad Es el ánimo de amor Y no era sin vida Y la palma Es el ánimo de la barriga de Carrosa Y sí, y sí Y no era sin vida Venimos en la bendición de los dos Nos ha sido el barranco Cuando tengas que partir Cuando tengas que partir Cuando tengas que partir Que tal el peso de ti Tú no vivirás Vivirás en el espíritu Y mi tristeza Y mi tristeza Por eso la sin libertad Y la hermandía Al partido llegarán Tus peticiones Tus peticiones Y en la casa que vivís Que lo hiciste Nadie ocupa el lugar Nadie ocupa el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Cuando te fuiste Y mi tristeza Y mi tristeza Me voy a ver A Franca Rosa Que espera tus pasos Buscando Tu plato Un saludo Y sin peticiones Y sin peticiones Y sin pulso Y sin peticiones Se le hizo ¡Gracias, Rafa! ¡Gracias, Rafa! ¡Y de palmas! ¡Y de palmas! ¡Y de palmas! ¡Y de palmas! El chaval de la niña que tú quieres bailar Un pelito marre, un pelito de tu corazón Un pelito marre, un lingo de bajón El chaval de la niña que tú quieres bailar El chaval de la niña que tú quieres bailar Bailízate, batea, el ritmo de tu piedra 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 La niña que tú quieres bailar ¡La niña Jesús! ¡Este no va a ser! ¡No se voló! ¡No se voló a matar! ¡No se volvió a ganarlos! ¡No se volvió a ganar! ¡Ay, mi racing batalla! ¡Me tengo de Likina! ¡Ay, mi racing batalla! ¡Me tengo de Likina! ¡Me tengo de Likina! ¡Ay, mi racing batalla! ¡Me tengo de Likina! Baila y zapatea, te seco de izquierda Baila y zapatea, te seco de izquierda Baila, baila, baila y zapateo, te seco de izquierda Baila y zapatea, 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 te seco de izquierda Gracias por ver el video. 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 Gracias.